Esto es la frecuencia de la boteguita del sabor Para el vicerpato Sabrazo Que sepamos la rumba Mira que bonito Hoy le damos la bienvenida a mi canalito Angelito de la violación de la boca seca Todas las manos con un tapero Siempre con la música Cantando nuestra cubera Así como eso pasó Cantando de una morena Ese pini de la pasó Cantando de un tapajé ¿Cómo se llama? Para que solo descanse La banda de la rampa Que bello recuerdos en la rampa Y su nombre Baila de un poco Mira que bonito Dedicando a su señor para Hugo Loco De Tacuba Todos los acubes sean presentes Sabor Ya salvó la rueda Llegó Julio Snowé Eche de sabor Toda la organización pata de perro Siempre con el chico de Tacuba En su propio Ese güey me dice Ese güey me dice Ese güey los rubos De la pastora Andele para mi canal Andele Que vengan los acordeones Sabrosos a la omega Vamos a bailar Música de la cubera Dedicando para Danielita Arona Música de milagro Te conozco con el uniforme de fútbol Echale Becada Fabi Aguilar El baboso Joaquín Puro camarón Saludo para el chulo Chulo mi pelón Echazamos a la colosión Baila de compón Empezamos a mover el bizcocho Música de la cubera Sotino Minerva Cantando luna morena Porque la tierra Otro Llegó la imaginación del tillano Porque la tierra va a matar Ese güey los payales de quetzalas Música de la cubera Puro escapasache Toda la mina Arón Vega Hasta que el riñón dejen de funcionar Y si no no Baila de compón Ando a Zaragoza A tele para la organización boca seca Ángel Mera yola A tele para el día Salve y la baby Porque cuando te pego También es tierra De Arón Vega Organización Las frutas El negrito A tele para el pincho Echazamos rego de la brecha Todo el parque de colonia centro Sabroso Como se llama Música de la cubera El rey de las peruanas Más peruanas que la señorita Laura Y su carrito santuichero Más peruanas que la señorita Laura 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 Ya comenzamos la rumba, ¡en la rumba! ¡Dale sabor! ¡Pica, dale coques! ¡Eso! ¡Como bebe! ¡Aiame! ¡A caballito! ¡A caballito! ¡Eso caballero! ¡Eso! ¡Qué sabor! ¡Vaya! ¡Va la dominante de Venezuela! ¡Ada! ¡Junior Soé! ¡Desde el cerro más grande de México! ¡Ticopan! ¡Su compadre Coquiz! ¡Le bautizó el chicloso! ¡Por mix! ¡Junson! ¡Unos pañales de quesada! ¡A de sabor! ¡Estamos pasando! ¡A de sabor! ¡Papá! ¡Gracias!